¡Ángelo Quispe! ¡Por Rampo Máximo de la Cruz! ¡Gente queja marquina! ¡Y agradece esta melodía! ¡Javiarsito Lomones expresa su sentimiento! ¡Y su sinceridad! ¡No vayas conmigo mujer! ¡Eres una niña mirada! ¡Lo nuestro no puede ser! ¡Este no es nuestro destino! Porque eres mucho menor Porque eres casi una niña ¡Oye yo te pido por favor! Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí ¡Te lo pido, te lo suplico! ¡Búscate otro querer! ¡No quiero verte llorar! ¡Por todo eso por favor! ¡¿Qué dices?! Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí ¡Javier! ¿Qué dice tu corazón? ¡Jainito! ¿Cómo me mueves? Tener que abandonar Pero tengo que conformarme Con mirar Cuando bailar Cuando baila Cuando goza Cuando disfruta de la fiesta ¡Mira! ¡Búscate otro querer! ¡Búscate otro querer! ¡No quiero verte llorar! ¡Por todo eso por favor! ¡Ese codito! Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí ¡Siga, chica, siga! Escúchame una vez más Tal vez por la última vez ¡Búscate otro querer! ¡Alguien que te pueda amar! ¡Búscate otro querer! ¡Alguien que te pueda amar! ¡Palmita, palmita, palmita! ¿Y dónde está la gente de Pachangara? ¡Guachos! ¡Ivan Dixen! ¡Dora Reyes! ¡Sigue, sigue, sigue bailando! ¡Búscate otro querer! ¡Qué buena que está la fiesta! ¡Hasta las siete de la mañana! ¿Cómo te gusta verme llorar? ¿Cómo te gusta verme sufrir? ¡Pero, chiquita, no te gustará El regalito que te voy a dar ¿Cómo te gusta verme llorar? ¿Cómo te gusta verme sufrir? ¡Pero, platita, no te gustará El champaquito que te voy a dejar? ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Zapateadito, zapateadito! ¡Fuertecita! ¡Oye, salvo! ¡Quispe bueno! ¡Toma! ¡Ahora qué dirá! ¡Tu mamita qué dirá! ¡Se los apueltas para! ¡Vete conmigo! ¡Ahora qué dirá! ¡Tu mamita qué dirá! ¡Se los apueltas para! ¡Aleje conmigo! ¡Agrita! ¡Agrita! ¡Que me importan los seres! ¡Oye, Javier! ¡Nos vamos a los dueños del Inca en Casamarta! ¡Con la señora Florencia! ¡Echa, echa, 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 echa! ¡Aleje! ¡Aleje! ¡Veo! ¡El espectáculo de la frontera! ¡Aleje! ¡El barrio brinda! ¡Dani Producciones! ¡SUSCRIBETE!